hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy de aquí de nuevo con un diseño así un poco casual lo hago para mantener mi mano derecha presentable ya saben no me prepare nada las uñas no le puse ningún primer nada solamente quiero que se despeguen a la semana para volverme a hacer otro y hacérmelo ya definitivamente pues ya vieron todos los materiales que voy a estar usando para comenzar miren lo que voy a estar haciendo es como un baby boomer estoy aplicando este blanco opal que yo misma hice y lo voy a aplicar en 4 de las uñas y pues también voy a estar usando un mix que estuve haciendo en un en vivo con hojas de acá esas hojas normales secas las desmenuce con los dedos las deje secar por tres días y pues las desmenuce con los dedos y pues salieron bastante bien me gustó el mix en sí en realidad y pues eso también voy a estar usando y quería ver cómo queda realmente aplicar en una uña pues les dejo con el proceso solamente voy a poner el blanco y luego regreso para seguirles explicando lo que sigue este es el mix del que les hablaba que estuviese en el en vivo son hojas secas naturales ya vamos a llamarlo así como una naturaleza muerta porque en realidad lo es bueno y voy a aplicar solamente en esta uña acomodando todos los todos los elementos que tiene que son las hojitas y aquel día también le puse hoja de oro dorado ya y pues les quiero agradecer por haberle dado play a este vídeo y por estar aquí por acompañarme si les guste el diseño al final me dejan su like y su comentario yo se los voy a agradecer enormemente porque eso ayuda a los canales y sobre todo al mío que es pequeño aún y pues nuevamente muchas gracias y los dejo con con el proceso de estas uñitas y volvemos cuando ya tenga que aplicar el color rosa para hacer el baby boomer ahora sí el color el cover que estoy usando es el de tom y pues este rosa es muy bonito porque tiene destellos dorados y a la misma vez tiene flakes dorados y tiene también un glitter ultra fino que es como si fuera tiene destellos como aurora boreal y pues es muy bonito este este cover y por eso decidí usarlo y lo estoy tratando de jalar el acrílico por los destellos hasta la punta y no me importa si sigue porque no es tan cubridor tampoco por eso este lo arrastró para que el blanco para también tenga eso esos destellos pero no porque los puse en punta y pues habrán notado que estoy haciendo unas uñas cuadradas y no sé las uñas cuadradas no sé por qué pero las veo muy anchas yo traté de pues tal vez mi error puede haber usado haber usado un tip en cuadrado y con la curvatura se bastante pronunciada y pues aún así yo les tuve que yo los corte a un lado a los costados para que quedara mucho más angosto pero igual conservó casi su mismo ancho pues bueno igual no quedó mal me los voy a dejar hasta que pueda llevarlas porque no me gustan más las estileto y pues miren yo estoy encapsulando el mix que apliqué en esta uña todas las uñas van a ir encapsuladas porque para proteger el baby move y pues yo dejé secar pero no les dejo ese proceso de todo el encapsulado solamente les dejé una unita y también aquí una partecita nada más de el limado que hago ya obviamente tengo que usar el extractor de polvo porque no soporto el polvo yo y acá ya las tengo limpias no tampoco les dejo todo ese proceso para que no se me aburran y también voy a tratar de hacer los vídeos más cortos posible y pues solamente para finalizar les voy a poner estos stickers de maripositas que nuestra amiga karime me estuvo regalando en su su app de otoño no está mirando a liz ya que organizó y pues en su entradita vino vinieron estos estas maripositas y pues decidí usarlas gracias cari y simplemente es el sencillo diseño de esta vez más parecen unas uñitas de salón no sé cuánto cobrarán por estas bueno en realidad no sé cuánto cobran por hacer uñas porque nunca me he ido a hacer yo y pues solamente aplico el top coat y regresamos con el resultado final al de muchas gracias por estar aquí gracias a todos por darle like por compartir por comentar y que dios me los bendiga cuídense mucho bye